Para fortalecer y promocionar la responsabilidad con los ecosistemas en Quintana Roo, este miércoles 2 de junio, Aguacán dio inicio al Foro del Agua y Medio Ambiente, la restauración de los ecosistemas, el cual tiene como objetivo general conciencia sobre el cuidado del agua y de los recursos naturales. En esta primera edición, diferentes expertos e investigadores compartirán información de valor para la comunidad y público en general, con el fin de proteger lo que queda y reparar lo que se sigue dañando en este planeta, pues de la salud de los ecosistemas depende directamente de la salud de la Tierra y de sus habitantes. Este foro se podrá seguir a través de Facebook Live en la página de Aguacán a partir de las 10 horas. Entre los temas más relevantes se encuentra el sanamiento de aguas residuales, que será a bordo por el ingeniero Raúl Almeida Jaro, así también por el químico Luis Manuel Guerra, quien nos compartirá su visión del reciclaje de aguas negras y su gran impacto en el futuro. Al cierre de este foro, el día sábado 5 de junio, Aguacán llevará a cabo una actividad de reforestación con especies endenémicas en los municipios de Solidaridad y Benito Juárez, donde colaboradores, estudiantes, académicos y público en general tendrán la oportunidad de participar y conocer el papel que juegan los árboles para así mantener el agua limpia. Con estas acciones Aguacán refrenda su compromiso para el cuidado del medio ambiente y de llevar educación a la población para así fortalecer el conocimiento y conciencia del cuidado del agua. Para Notivision, Abigail Rangel.